Luego de que la Comisión ADOC aprobara la novena lista de beneficiarios de la devolución de aportes al ex Fondo Nacional de Vivienda, la misma que está conformada por 61.225 personas y para lo cual se destinará un fondo de 82.836.000 soles. Un grupo de fonavistas tuvo la siguiente observación al respecto. Los fonavistas estamos indignados porque como hoy día empieza la novena lista y muchos fonavistas mayores de edad no están siendo considerados, pero hay pretextos de que le están poniendo para que no se les pague su dinero. Por ejemplo, uno de ellos es de que dice que los fonavistas han adquirido préstamos, sin embargo los fonavistas han pagado todo ese préstamo. Otro de los pretextos es de que han sido beneficiados con proyectos de agua. También esos proyectos de agua en sus recibos, mensualmente lo han tenido que pagar esos proyectos. Cabe recordar que con este noveno grupo ya son 609.000 los ex fonavistas, integrantes del padrón nacional, para quienes se aprobó la respectiva devolución. El monto desembolsado alcanza los 886 millones de soles. En marzo saldría la próxima lista. Los beneficiarios de la novena lista no deben desesperarse, ya que podrán cobrar en cualquier agencia del Banco de la Nación, sin importar su lugar de residencia o procedencia.